Ser periodista en México lamentablemente se traduce en riesgos, censura, detenciones arbitrarias o asesinatos. Pero hay otro tipo de violencia que proviene de expedientes y de tribunales, el acoso judicial. Esto quiere decir la activación y aplicación de mecanismos judiciales contra el ejercicio periodístico por parte de servidores públicos o en general personas con proyección pública. ¿Y por qué razón? Por publicar simplemente información de interés general que involucra a este tipo de personajes. De 2015 a junio de 2021, artículo 19 ha documentado un total de 124 agresiones de este tipo y cada año va en aumento. Esto tiene un efecto perverso en la libertad de expresión. Por un lado, se pretende desgastar y asfixiar económicamente a periodistas y medios cuando se les reclaman millones de pesos por supuesto daño moral. Y por otro lado, se genera un efecto inhibidor que irradia en otros periodistas y medios de comunicación como mensaje para que no sigan publicando. Uno de estos casos es el del periodista Sergio Aguayo a quien una opinión que emitió sobre el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira le podría costar 10 millones de pesos. Otros casos como el del medio E-Consulta en Puebla que ya suma casi 10 demandas por daño moral en su contra por emitir opiniones o publicar notas sobre el gobierno de ese estado y así decenas de casos más alrededor del país. Es importante que el estado mexicano atienda, cumpla las recomendaciones internacionales que le han emitido para solucionar este tipo de problemas que verdaderamente urgen. Entre estas recomendaciones están la adopción de criterios por parte de los juzgadores para que desechen demandas frívolas de este tipo después de un análisis cuidadoso que realicen. O la regulación de los denominados pleitos estratégicos contra la participación pública que tienen precisamente como intención silenciar las críticas a partir de los costos que implica una defensa legal en un juicio. Que nuestra libertad de expresión no nos cueste millones de pesos.